Kosami, líderes en soluciones financieras. Creo que todos estamos muy tristes para el resultado de ayer, yo creo que tratamos de dar lo mejor a nosotros, a veces nos salen las cosas y Dios sabe por qué no. Ya en frío que se platica hoy con el grupo de jugadores porque se vienen rivales directos y Xela pende de no poder clasificar. Sí, yo creo que estamos en una etapa en la que, en cual tenemos que saber todos cuál es nuestra posición dentro del campo y tener que hacer las cosas bien, yo creo que nos tenemos que dejar de niñadas y poder hacer las cosas como hombres. El tema cuerpo técnico y jugadores, ¿cómo se tocó ese tema hoy? No, la relación con el profe, entre jugadores y cuerpo técnico está muy bien, yo creo que de ninguna de las dos partes tenemos la culpa, yo creo que tenemos más la culpa nosotros como jugadores de a veces dejar de hacer cosas dentro del campo y yo creo que tenemos que seguir en esa hacienda de hacer las cosas bien. ¿Cómo está el ánimo en Camerino luego del último, lo que pasó con la expulsión de jugadores? Desde ahí creo que el equipo baja el ánimo, ¿cómo está ese ánimo? No, creo que yo en el Camerino hemos estado muy bien, yo creo que más pasa por lo futbolístico dentro del campo, a veces las cosas no salen bien, pero son etapas, entonces yo creo que tenemos que salir de esa mala racha y empezar a ganar. La verdad que primero que todo, como te digo, en mi persona, la verdad estoy vergonzoso con toda la gente, con nosotros mismos porque lo que pasó ayer es doloroso, teníamos que sacar los tres puntos para seguir soñando con mejor aspiración, pero bueno, creo que se vienen dos partidos también que tampoco podemos decir que está perdida la clasificación, hay muchos puntos por delante, es que si vamos a sacar buenos resultados creo que podemos aspirar a esa clasificación que queremos. Remar definitivamente contra la corriente, San Arate un clima cálido, ¿un clima cálido no les va bien a ustedes? Sí, ahí sí como lo decís, remar contra la corriente es lo que nos queda, lo que a nosotros nos... lo buscamos por lo que pasó ayer y entonces nos queda otra que dar el máximo porque no podemos terminar en la última jornada quedando fuera de una clasificación que es lo que nos dolería a todos. Tenemos tres partidos de local ahora y cuatro de visita y son dos los directos. Sí, todos son dos los directos, como te digo eso es lo bueno, no te digo que hay malos jugadores, hay un gran grupo pero no sé qué nos pasa, nos está costando ahí sintonizarnos a todos o tener un poco más de sacrificio, entonces hay que poner esa mentalidad, esa responsabilidad para levantar esto, porque ahora estamos por el suelo, pero solo nosotros podemos revertir esto para alcanzar el cielo. Carlos, porque luego del partido municipal me parece que el equipo se vino desboronando. Sí, creo que... bueno, confundimos las cosas de lo grupal, creo que estar unidos no lo estamos demostrando, creo que te puedo decir que sí somos un buen grupo, pero lo unido tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego para sacar los resultados que queremos, entonces ahora más que nunca tenemos que revertir esto, que lo que queremos es estar entre los primeros seis. Se acabaron las clases, quieres aprovechar tus vacaciones, inscríbete en los cursos vacacionales que Cosami te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición, puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios. O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil, inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché antes del treinta y uno de octubre. Recuerda que los cupos son limitados, apresúrate. Más información al setenta y nueve treinta y uno dieciséis sesenta. Cosami, líderes en soluciones financieras.